El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI, última emisión. Más de 2 millones de colombianos sufren de hambre, revela Informe de Naciones Unidas. Fallas en Proyecto Hidroituango cuestan más de 4 billones de pesos, asegura Contraloría. ¿Falsos abogados? Más de 60 estudiantes de la Universidad del Cauca falsificaron notas para graduarse. Culpable capitán de la policía por violación de uniformada. Preocupación por financiación ilegal de campañas políticas en elecciones regionales de octubre. Guerrilla del ELN decreta paro armado en Nariño. Disparado desempleo juvenil. Cali, Medellín y Bogotá lideran el ranking. Y en deportes, Cúcuta Deportivo derrota 3-1 a Río Negro Águilas. Los vientos cruzados sacuden la general del Tour de Francia. Egan Bernal es ahora tercero y Nairo Quintana octavo. Vendiendo postres y con rifas, Selección Colombia de foque y subacuático busca recursos para ir al mundial. En minutos nos conectamos desde el Hotel Sonesta en Bogotá con el lanzamiento del Luxury Wedding, una feria dedicada a la moda nupcial y de celebración. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Dos millones cuatrocientos mil colombianos sufren de hambre. Así lo revela un informe de Naciones Unidas. Esta cifra se ha cuadruplicado en América Latina y en el mundo. En un nuevo informe sobre el Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de la ONU, se afirma que 820 millones de personas pasan hambre en el mundo. De esa cifra, 513,9 millones se localizan en Asia, lo que representa el 11,3% de la población. 42,5 millones en América Latina y el Caribe, lo que representa el 6,5%, y 256 millones en África, 19,9%. Por su parte, la malnutrición en América Latina aumentó de 6,2% de la población en 2015 al 6,5% en 2018, donde en Colombia 2,4 millones de personas padecen de hambre. El número de personas afectadas en la región es de 42,5 millones. Venezuela es el segundo país en la lista con 21,2% con su alimentación, situación que según la ONU disparó el hambre en Sudamérica. Colombia ocupó por su parte el puesto 20 de 25 con 1,48%. El informe señaló además que el aumento del hambre también estaba dado por la caída en los precios de materias primas desde el 2011. Pero el hambre no es el único riesgo. Un informe de la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre las amenazas que tienen los bebés por los altos niveles de azúcar en sus alimentos. La Organización Mundial para la Salud alertó sobre la cantidad de azúcar que contienen los alimentos para bebés y de su confuso etiquetado que en varias ocasiones resulta en su inapropiada comercialización. El estudio, que tomó como referencia unos 8,000 productos en ciudades como Viena, Sofía, Haifa y Budapest, encontró que en cerca de la mitad de los alimentos analizados más del 30% de las calorías provienen de azúcares y que aproximadamente un tercio contenían azúcar añadidas u otros edulcorantes. La organización advirtió que el consumo elevado de azúcar aumenta riesgo de sobrepeso y de tener caries, por lo que instó sobre la importancia de una buena nutrición durante la infancia con el propósito de garantizar un crecimiento y desarrollo óptimo en los niños. En esta misma línea de recomendaciones, la OMS advirtió que los niños deben ser amamantados durante los primeros seis meses. En más de cuatro billones de pesos en pérdidas se calculan las fallas en el proyecto Hidroituango. La Contraloría asegura que la hidroeléctrica no tuvo en cuenta los factores ambientales y está evaluando las responsabilidades de los directivos en la mega obra. En las más de 100 páginas de su informe técnico preliminar, la Contraloría General detalla las fallas en ingeniería, de disciplina corporativa, de manejo ambiental y de racionalidad económica que se cometieron y que han producido pérdidas por más de cuatro billones de pesos en Hidroituango. Advierte que en el desarrollo de las obras se privilegiaron los tiempos, implementándose un plan de aceleración que conllevó unos riesgos técnicos inaceptables y que incluso algunas obras se adelantaron sin licencia. Señala textualmente, Los estudios y diseños, especialmente la ingeniería de detalle, debe ser tan completa que debe reducir, minimizar la incertidumbre en la ejecución. De lo contrario, no tendrá lugar invertir recursos en la etapa de planeación. Sobre los equipos principales del proyecto, asegura la Contraloría que EPM tiene muchos almacenados hace más de dos años, con deficiencias en los mantenimientos, lo que puede implicar la pérdida de las garantías. Esta tarde, EPM, en un comunicado, manifestó que se encuentra a la espera del informe final de la Contraloría y de una notificación oficial para pronunciarse. Una vez sea concluido todo este informe técnico, se dará inicio a los correspondientes procesos de responsabilidad fiscal contra los funcionarios, exfuncionarios y particulares que tuvieron incidencia en lo sucedido en Hidroituango. El equipo auditor de la Contraloría revisó 200 contratos y casi un millón de folios. Grave denuncia en la Universidad del Cauca por más de 60 abogados que se graduaron falsificando sus exámenes. Durante cuatro semestres, el docente denunciante recogió pruebas de algo irregular que estaba ocurriendo dentro de la Universidad del Cauca. Investigación que inició después de asistir a un acto de graduación donde oficiaba como maestro de ceremonias. Dentro de las personas que iban a titularse, una persona que hacía más o menos unas tres semanas había perdido el preparatorio que le correspondía conmigo, entonces no tenía razón de ser. Asegura el educador que después de recopilar la información, el pasado jueves envió un oficio a la decana de Derecho relacionando a 64 estudiantes que podrían estar inmersos en una práctica de adulteración de notas. Una fiscalía en las investigaciones e internamente estamos haciendo los protocolos de seguridad necesarios para que los procesos en la vulneración que nosotros pensamos no se sigan haciendo. Según las directivas de la universidad, un proceso de control interno ya venía trabajando hace dos meses en 34 posibles casos de alteración de notas. Fraude que contaría con la participación de personas externas al claustro. Me siento avergonzado con mis estudiantes, con los profesores, con los trabajadores de la universidad y con todo el pueblo colombiano. Las directivas piden a los estudiantes implicados reconocer su culpa para menguar el castigo que puede ser de suspensión de dos semestres hasta la expulsión. Los graduados que resulten culpables serán informados ante el Consejo Superior de la Judicatura para que se tomen decisiones y los administrativos y personal externo partícipe de los hechos afrontarán un proceso penal que ya cursa en Fiscalía. Los estudiantes señalados se abstuvieron de entregar declaraciones. El Gobierno Nacional y la Misión de Observación Electoral activaron las alertas para evitar que las mafias se apoderen de gobernaciones y alcaldías mediante la financiación ilegal de campañas políticas. En las elecciones del 27 de octubre próximo los colombianos elegirán entre 120 mil candidatos a 32 gobernadores, 1,101 alcaldes, 418 diputados, 12,063 concejales y 4,755 ediles. Esto para proveer 18,369 cargos públicos. El Gobierno teme que las mafias se apoderen de esos cargos. Tratar de capturar a los alcaldes y a los gobernadores, a los concejales, a los diputados y adueñarse del territorio. ¿Para qué? Para seguir imponiendo la actividad ilícita. Pues quienes financiaron campaña después reciben contratos. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo todos los presupuestos que tienen que ver con la alimentación escolar de contratación de infraestructura no funcionan en este país. Empiezan a caerse en la devolución de los recursos de aquellos que terminaron financiando campañas. Para evitar suplantación del elector, la registraduría implementó mayor biometría, identificación digital. Para ir identificando aquellos sitios donde históricamente ha habido suplantaciones de electores para poder tener un freno a esa práctica que pueda afectar las elecciones. El tema de la financiación ilegal es la mayor preocupación del Estado colombiano para las elecciones de octubre. Son alertas importantes que todas las demás autoridades tenemos que tener en cuenta para rodear al proceso de plenas garantías y para que pueda suceder un proceso electoral con tranquilidad para todos los colombianos. Y en ese trabajo tienen que ver muchos los partidos políticos para evitar que haya candidatos cuestionados avalados por ellos. Y la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al capitán de la policía Eduardo Merchan señalado de abusar sexualmente de una teniente de la institución. El Ministerio Público declaró culpable al uniformado de incurrir en los hechos ocurridos el pasado 24 de noviembre del 2018 en el Comando Regional del Cesar. Merchan apeló la decisión. Atención en Nariño la guerrilla del ELN decretó un paro armado por tres días desde hoy hasta el 18 de julio. En el departamento de Nariño empezó a circular un panfleto en el que se promueve un presunto paro armado. Asimismo la vía al mar amaneció cerrada por la aparición de dos vehículos que al parecer contenían material explosivo. Salieron unos terroristas marcaron unos vehículos y atravesaron unos. Estamos también manejando el tema con la red de aliados. No tenemos información que hayan artefactos allí pero sí marcaron vehículos. Según informó el comandante de la Brigada 23 la veracidad del panfleto se encuentra en revisión. La verdad es un panfleto clandestino que no tiene una fuente oficial. Estos eventos al parecer estarían relacionados con el aniversario número 55 del Ejército de Liberación Nacional. La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado mantener la investidura de Álvaro Uribe Vélez como congresista. Según el representante del Ministerio Público el expresidente no estaba inhabilitado para participar en el debate de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP como la afirma el demandante porque el Senado negó cualquier impedimento. No existe prueba dentro del expediente que existiera un conflicto de intereses entre lo que se estaba debatiendo en el Congreso y el tema personal. Por su parte el abogado defensor sostuvo que la demanda lo único que pretende es sacarlo de la escena política porque el demandante no aportó las pruebas de su queja. Olvidando contarle detalles dentro de la demanda fundamentales para que se examine en su plenitud. En los próximos días se conocerá el fallo del Consejo de Estado. El proyecto de doble instancia retroactiva que beneficiaría al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias quien llegó extraditado de Estados Unidos tiene varios riesgos. Uno de ellos es que cerca de 80 ex funcionarios públicos incluyendo congresistas implicados en parapolítica podrían salir beneficiados. Sin presentarse en el Congreso el proyecto de doble instancia retroactiva ya genera polémicas entre todos los sectores implicados. Según los cálculos de aprobarse esta iniciativa conocida como la ley Andrés Felipe Arias se tendrían que revisar cerca de 249 procesos que ha fallado la Corte Suprema de Justicia desde 1991 cuando se creó el juzgamiento de aforados por parte del alto tribunal. No puede haber leyes para una sola persona. Habría que establecer en esa ley quién va a ser esa segunda instancia qué organismo y obviamente también si se llega a cambiar la decisión pues podrían haber perjuicios en favor de todas esas personas y a cargo del Estado. El Centro Democrático Partido que liderará el proyecto en el Congreso negó que el proyecto sea para beneficiar al exministro de Agricultura y por el contrario el legislativo está en mora de ponerse a tono con las normas internacionales y es que la iniciativa podría beneficiar a políticos implicados en varios delitos entre ellos los llamados parapolíticos. La iniciativa parece tener buen ambiente en los partidos tradicionales. Yo pediría que se abra el debate y que a ese debate concurra la Corte Suprema de Justicia que puede aportar frente a lo que tiene que ser la implementación de una doble instancia universal en Colombia. Otro aspecto que considera son las posibles demandas contra el Estado en la eventualidad que en una segunda instancia fueran considerados inocentes. La próxima semana en el inicio de las sesiones del Congreso se radicará la iniciativa. CMI revela la lista de los nueve países donde la Fiscalía estableció que hay bienes ocultos de las FARC. En otro informe remitido por la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz queda al descubierto una serie de bienes relacionados con la desmovilizada guerrilla entre los que figuran lujosas propiedades y vehículos en el extranjero. El país donde más bienes fueron detectados es Venezuela donde 52 propiedades están vinculadas con la exguerrilla. Los activos fueron detectados en Ecuador, Panamá, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador y México. En total son 120 bienes que estarían en el extranjero y que son rastreados desde 2018 por los investigadores. En el informe la Fiscalía señala que la riqueza de las FARC no ha podido ser calculada, sin embargo, el ente acusador estima que la suma sería superior a los 2 billones de pesos. La Justicia Especial para la Paz empezó la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín. Los magistrados convocaron a las víctimas a una audiencia pública para empezar la recolección de información que permita establecer qué sucedió con sus familiares desaparecidos. Posteriormente, los magistrados entrarán a decidir sobre la petición de un grupo de víctimas, entre ellos el cierre de los lugares conocidos como La Escombrera y La Arenera. Las víctimas también solicitaron una inspección para determinar si en la zona hay cementerios clandestinos. Después de escuchar a estas víctimas este miércoles, la JEP podría imponer unas medidas cautelares sobre los lugares donde se sospecha están los desaparecidos. Y sigue la prohibición del parrillero hombre mayor de 14 años en Cali, a pesar de que el alcalde Mauricio Armitage había eliminado este decreto hace una semana. Tan solo seis días estuvo vigente el decreto que permitía el tránsito de motocicletas con parrillero hombre en Cali. El alcalde Mauricio Armitage reversó la decisión según el después de analizar la situación de seguridad y la percepción ciudadana al respecto. Tengo que admitirlo que nos equivocamos y yo como alcalde tengo que dar ese parte de tengo que reversar esa decisión. Esto era por 30 días, tuvimos seis días y le pido excusas a la gente que ha tenido que angustiarse y sufrir por esta decisión. Según el mandatario la medida generó zozobra entre los caleños. Me da tristeza con los motociclistas que de alguna manera los estigmatizamos. Yo le voy a dar a usted datos como mujeres que andan en moto que no pueden subir a su papá ni a su hermano porque los ven mal como si fueran unos delincuentes. Finalmente, el alcalde señaló que en su administración no se volverá a insistir con levantar esta prohibición. Ante esta situación, el secretario de seguridad de Cali renunció vía Twitter. El funcionario puso su cargo a disposición del alcalde de Cali. Por su parte, Mauricio Armitage le respondió por el mismo medio que sigan trabajando por la seguridad de los caleños. El desempleo juvenil está disparado. Cali, Medellín, Manizales y Bogotá son las ciudades más afectadas por este fenómeno. La falta de experiencia y de formación son las causas de la desocupación. Brandon tiene 21 años. Hace meses llegó a Bogotá desde Yondo, Antioquia buscando oportunidades laborales, pero las puertas no se abrieron y su única opción fue emplearse en este puesto callejero. Vendo arepas, pues no tener el empleo en el momento y pues se me presentó la oportunidad y la aproveché. Brandon hace parte del 18.9% de los jóvenes que en Bogotá están desempleados. Uno de cada cinco jóvenes que busca trabajo no lo está consiguiendo en Bogotá, está aumentando la cantidad de jóvenes que entran al desempleo. El ranking de las ciudades con más jóvenes desocupados lo lidera Cali, seguida de Medellín, Manizales, Bogotá y Bucaramanga. Los jóvenes no tienen las competencias necesarias para acceder al mercado laboral. Para hacerle frente a la desocupación juvenil, la ministra de Trabajo anunció el fortalecimiento de la educación pertinente y la eliminación de la experiencia como requisito para trabajar en el sector público. Va a quitarles la experiencia entre 18 y 28 años para darles un impulso a ellos y el tema de la pertinencia. Según las cifras, es más fácil vincularse laboralmente para los jóvenes con educación superior. Le sigue los que tienen educación media y finalmente los que tienen educación secundaria. Al menos siete desaparecidos dejan las catastróficas inundaciones en la provincia china de Jiangxi. El mal tiempo provocó la evacuación de miles de personas y el derrumbe de decenas de viviendas. Las autoridades trabajan en encontrar sobrevivientes mientras que el Servicio Meteorológico Local pronostica que las torrenciales lluvias seguirán afectando esa zona las próximas 24 horas. Y dos personas muertas y 20 heridas dejó una falla en una atracción mecánica en India. En video quedaron registrados los momentos de pánico luego de que el eje principal de la atracción conocida como Péndulo Discovery se partiera en dos y cayera al suelo. Esto causó por supuesto gran conmoción entre los asistentes al parque de diversiones. Y en una iglesia de Sao Pablo Brasil una mujer sorprendió a más de 50 mil feligreses. Apareció sorpresivamente durante la celebración y empujó al sacerdote hasta hacerlo caer del púlpito. Aunque el golpe perturbó a los asistentes el padre no sufrió lesiones. Ahora las autoridades investigan si la mujer sufre de problemas mentales. ¡Gracias!